Aquí tiene. Muchas gracias. Firat. Miran. ¿Cómo está Reyyan? Está bien. Bien. Escucha. Sé que debería haber ido a verte, pero... Venga, no seas ridículo. Necesito estar contigo. Estoy de camino, de todos modos. No. No, no puedo pedirte eso. Sí que puedes. ¿Necesitas algo? Dime, ¿qué necesitas? Firat. Reyyan no lo sabe. No puede decírselo. Solo... Solo está molesta porque ha subido de peso. Quiero que solo se preocupe por eso una temporada. Bueno. Tú y Zeynep no se lo contéis, ¿de acuerdo? Vale. Se lo diré. Gracias. 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 Gracias.